Las fiestas de la soledad de Campo Naraya marcan todos los años no sólo un evento de gran tradición y arraigo en el municipio, sino también el inicio del curso político que en esta ocasión, y como ha anunciado el alcalde Eduardo Morán, trae consigo varias actuaciones destacadas. La primera de ellas tiene que ver con la mejora energética de la casa consistorial y supondrá una inversión de 541.000 euros, de los cuales el ayuntamiento aportará 103.000. Vamos a hacer una nueva fachada que va a permitir un ahorro energético muy importante, no sólo de la parte lumínica, sino también de lo que es la refrigeración y calefacción del propio edificio. Además, Morán ha anunciado la tan esperada obra de cubrición de la pista y las gradas del recinto ferial con el 100% del Plan Provincial de Obras, que cuenta con una financiación de 416.000 euros y que espera se pueda licitar este mismo año. Por otro lado, Morán ha adelantado que la empresa GMM, ubicada en Cacabelos, ha adquirido los 22.000 metros cuadrados de las naves de Crystal Glass para ampliar su negocio especializado en maquinaria pública. La empresa cuenta ya con una plantilla de 50 trabajadores que el alcalde espera que se amplíe. Espero que con esta ampliación de instalaciones pueda crecer el número de trabajadores, aunque no estarán todos aquí porque, repito, trabajan a nivel internacional, pero bueno, es la incorporación de una empresa importante que es puntera a nivel europeo en este tipo de actividades y, por lo tanto, también nos va a dar una imagen. Confederación ya ha dado el visto bueno a las obras del proyecto de acondicionamiento de las instalaciones que afectan al arroyo que se encuentra en el entorno.